El Hospital Nacional realizó el V Congreso de Neonatología, Ginecología y Obstetricia. Al mismo tiempo llevaron a cabo la primera edición del Congreso de Desarrollo Integral. Este es un congreso en donde lo hemos dividido en tres partes, la integración o el desarrollo integral del niño, la neonatología y la parte de ginecología y obstetricia. Tenemos muchísimas especialidades mezcladas con el propósito de integrar el conocimiento para el mejor manejo de los niños en el futuro. Para nosotros es importante tener este tipo de evento, más bien para la educación continua de nuestros colegas, población médica, enfermeras, auxiliares, pero también para brindar conocimientos nuevos hacia lo que es la población de Panamá. Es un compromiso que tiene el Hospital Nacional, razón por la cual para nosotros es un placer y hacemos un gran esfuerzo de traer este congreso cada dos años. Hospital Nacional, tan nacional como tú.